A ver chavales, ahora mismo esto lo estoy grabando muy tarde, pero quien quiera regalarme cualquier cosa que hay aquí, menos esto que no se puede regalar, obviamente, quien quiera regalarme cualquier cosa, sobre todo esto, y no hace falta que tengáis que pagar ni nada de eso. Bueno, vosotros, si tenéis a ver el mundo, conseguís pago como lo que yo tengo aquí, aquí arriba, no lo puedo subir más, pero están ahí arriba, viene aquí, le da a comprar como, le da a referir 12, que este sería yo, me buscáis por ahí, y luego le daríais a continuar, elegís el paquete que aquí, mira, eliges el paquete, escribes lo que quieras escribir, y yo te celularé, la condición es que os tengo que agregaros desde hace una semana o dos, me parece que era, y bueno, aquí tenéis mi ID, aquí, y pues salió chavales. Gracias.